Es espectacular, es espectacular. ¿Qué vienes a regatear? Estamos aquí con los nervios, tío, afuera de fiel. A los 5 de la mañana estábamos así. ¿Sí? Eso es el jet lag, ¿eh? El jet lag. Bueno, también es verdad que ha sido así. ¿Estás listo? No puede ser. El curso de seguridad parece fácil, pero en el momento en el que te meten bajo el agua y te empiezan a mover de un lado para otro, ¿Se te va de la cabeza lo que tienes que hacer? Pero me ha flipado, me ha gustado mucho. Es verdad que te ayuda muchísimo a saber lo que tienes que hacer cuando estás navegando. ¿Para primera vez? Sí. Me parece una auténtica locura. Ojalá la gente pudiera sentir lo que hemos... lo que he sentido aquí dentro del barco. La fuerza G es brutal. Mieras para atrás, desde la velocidad a la que vas, ni te lo crees. Es espectacular. Y además creo que es adictivo. Es como que te apetece volver a subir y hacerlo otra vez. Es brutal, brutal. Es perverse, que te apetece, ni te hablar de una ac華ia. Pero hay... ... Ya,